Y le digo, ¿sabes qué pasa? Uy, padre, ya aguanta. Aguántame, usted dice todo. Gracias. Aguántame. Viene este licenciado, ¿sabes qué? Que aquí se presenta y todo el mundo se le cuadra. Le digo, no, que tú eres un buen gallo. También, dame chance de dar más dos minutos, ¿no? Ya, esto lo vamos a arreglar. El día te voy a aclarar a las 50, porque de aquí tú vas directito para adentro. Las 50 es, no, búnker y búnker directo, con todo y con usted. ¿Qué pasó? Hablamos con ellos, lo destruyeron, ya lo destruyeron. Eran de la Gustavo Amadero, era jefe, era comandante, algo así. ¿El plano es con cinco? ¿Cinco? Yo lo dije a mi cara, yo lo llevo a encontrar y me va a dar. Sí, este grande, ya dejé muchas cosas, luché mucho con el doctor, como todos ellos. Y legué y dejé algo, a ver, ¿quién lo hace? No se va a ir a lo que está sucediendo. Pero desgraciadamente lo llevo aquí, por ejemplo. La gente que tienes abajo es la gente que está en el programa. Yo te voy a decir algo, amigo. Voy, voy. Se han levantado denuncias, se han hecho amenazas de muerte con actas, hay levantadas. Tranquilamente, me intermiten también no sé cuánto dinero y tranquilo. Y bueno, y el alta, ahí se quedó. Pero a ver, yo te quiero aclarar algo, porque es que ese es donde empezamos a malinformarnos. La gente de abajo, ¿quién? Porque el Ministerio Público no depende de mí. Si ellos bajan las actas, pues ellos dependen del gobierno en la ciudad. Entonces, la gente no sabe, pero hay que explicarlo. O sea, no es mi gente la que está... Si tú me dijeras, oye, el que me subió a extorsionarme fue el del camión de la basura, entonces te diste de ah, chingada. O el que anda pintando las banquetas, o el que cambia las luminarias, o el que va a la banqueta. Esa sí es mi responsabilidad. Sí, yo lo entiendo. Pero, a ver, Juan, ¿verdad que el discurso, amigo, cuando tú dices ser la gente de abajo, de Adrián Rubalcaba, se entiende, pues, que es mi personal, y no es el personal de la delegación, es el personal del gobierno de la ciudad. Y sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque mi nombre está en juego. Y quizá a muchos políticos no les importe, pero a mí sí. Si algo me he tratado de caracterizar es que no me tache ni de corrupto ni de huevón. Y lo he hecho, bueno, pues he tratado de esmerarme para que las cosas se vean un poquito mejor. Quizá no he hecho lo mejor, pero he tratado de mejorar las cosas. No se vale que lleguen otros que no tienen ningún compromiso, que ni siquiera son de esta delegación, y vienen y hacen cosas que me perjudican a mí. Si viene un policía del sector y le hace a ti algo, amigo, a mí me da igual de coraje. ¿Por qué? Porque la percepción que te genera aquí, como me lo estás manifestando, es la gente de Adrián. Y entonces el día de mañana me va a decir, oye, yo apoyé a Adrián, ayudé a Adrián, y su gente me perjudico, a ver, no, no es mi gente. Y la otra, pues si con ellos no contamos, que es lo que yo les estoy diciendo, o si con el sector no cuento, igual y me mandan más policías, pero si la actitud es la misma, no me va a servir. Pues con estos, que son a los que sí puedo correr si se cortan, ¿verdad? Si ahorita tenemos un foco rojo en la zona centro de Coajimalpa, pues a ver, aunque descuiden la alberca, ¿no? Que se vengan a cuidar la calle aquí hasta que se tranquilicen las cosas. Lo hicimos en San Marteo, comandante, doctor. Sí, señor. ¿Qué les quiero decir? A partir de hoy, que ustedes sepan, y si quieren hacemos una minuta, para que la firmemos todos y tengan ustedes esa tranquilidad. Sí, doctor. Firmamos la minuta donde yo me comprometo a ayudarles a levantar las actas ante el Ministerio Público, y yo fungo como su representante a través de mis abogados. Dos, la policía auxiliar está a disposición de ustedes como vecinos, porque yo les dejé de hacer obras, de pavimentarles, cambiarles los dominarios, taparles los baches, para contratar a estos señores. Y como ustedes no van a tener esos beneficios, pues por lo menos que ustedes puedan disponer de ellos, como si fueran de ustedes. Y si es necesario que los dejen en la calle parados todo el día, y que pasen todo el día a checar con ustedes, eso van a hacer, comandante. Sí, señor. Entonces, son sus policías, se hacen cuenta que ustedes les pagan, porque ese era el presupuesto para arreglar sus calles, ¿no? Y la otra, que en la siguiente reunión, que me comprometo a que sea el lunes o el martes, con los jefes del sector y el Ministerio Público, es más, miéntenme la madre, pónganse muy enojados conmigo para que yo les diga, ahí está, ¿eh? Y ahora que me queden con el jefe de gobierno, aquí están los argumentos por los que voy a pedir la institución de ustedes, porque ustedes oigan lo que están diciendo los dientes y me lo están diciendo a mí. Y como yo soy un gobierno de oposición, yo no quiero que mi imagen se desgaste. Para mí es muy importante que mi gobierno salga bien. Y ustedes saben por qué soy el único de oposición que ganó en todo el déficit. Y si quedo mal, no hago quedar mal solamente a los vecinos de Coajimalpa, o a mi nombre, sino al único de lo que pudieran presumir. El año pasado sacamos el premio a la mejor delegación. Estos temas que están pasando ahorita, que subieron a Jesús, que asaltaron a ti, que el policía no le hizo caso, que el Ministerio Público bajó el acta. Cuando te pregunten a ti cómo va Adrián Rubalcaba, ¿cómo me vas a calificar? ¿Mal? Ah, no, sí, mal. Mal, porque el ciudadano común y corriente no sabe lo que te estoy diciendo. Claro. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, informarnos entre todos, cooperar entre todos, para difundir esta información que nos estás dando, pues todos los vecinos queremos saberlo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y explicárselos. De trabajar ustedes, trabajar nosotros, nosotros todos en conjunto, para que nosotros sepamos a quién le corresponde, a quién no le corresponde, hacia quién dirigirnos y hacia quién no dirigirnos. Dirígete con... Sí, lo que tiene la relación feo, licenciado, de que ustedes deben destruir a su pueblo. Y estamos ignorantes en toda la materia. Yo les pediría también que si hicieran algún taller, para que los comerciantes defiendan sus derechos. Que sepan, porque nos estacionan de cualquier modo. Ármate un curso para que le expliquemos en varios temas, inclusive en temas de establecimiento de mercantil. Exactamente. Necesitamos estar empapados de cómo actúan las leyes. Y ya les había dicho que quiten las macetas. Ya les había dicho por ahí. Ya liberar todo eso. Ya también. Ya la función de las macetas ya se cumplió. Ahora ya hay que liderar la calle. Ahora, este... Perdón, doctor, está... Ah, sí, perdón. Ahorita, doctor, perdón, perdón. En primer lugar, este, licenciado, yo comentaba... Comentaba hace rato de la presencia de aquí, de nosotros, encabezados por Felipe y el joven Segura, es los que nos convocaron a manifestarnos. A manifestar nuestra inquietud de atazgo en cuanto a la inseguridad que vivimos al interior de nuestros negocios. Como son los asaltos a mano armada, yo lo puedo decir hace algunos años, y la extorsión telefónica. De ahí se va a la cuestión de la ignorancia e impotencia que tenemos por no conocer los tejes y manejes de una denuncia que afortunadamente al compromiso por lo menos se hace entre dos. Ahorita, afortunadamente, lo estás haciendo tú con todos nosotros y le dijiste a la vecina que ya tenemos un aviciente, ya tenemos el compromiso en acción, transformado en acción. Ya te vamos a venir a ver aquí, principalmente al público, no va a haber necesidad. Nosotros somos de la calle de Ocampo, de La Juárez, de La Catruz, y esto que sucede aquí en el centro de estas calles de Guadalajara, sucede en Acopilco, hermano, sucede en Chimalpa. En toda la edición, San Mateo, en toda la edición. Ahora, ¿por qué no lo sabes tú? Porque desgraciadamente estamos desorganizados. Ahora, a partir del 26 de julio, te manifestamos y te informamos, se inició la primera reunión que afortunadamente Don Pepe estuvo y estuvo la directora, la directora del Ministerio Público, del sector, pero no se ha visto ninguna acción. Ya sabemos por qué, porque si no te hace caso a ti, pues menos nos va a hacer caso a nosotros. Pero, junto contigo, y nosotros nos van a tener que hacer caso porque para eso están ellos. Entonces, la situación que generó esta reunión del fin de julio y que se va a repetir el 4 de agosto, en la cual te invitamos y ojalá... ¿Dónde es? No, va a ser... ¿Tamaulipas? ¿En la casa de... ¿A qué hora? En la izquierda de las Alcumbras. ¿A qué hora? De 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. Voy, te aseguramos... Te aseguramos invitación contigo y con el Ministerio Público en Unión Pública. Y ahí me reclaman. Te aseguramos que no te vamos a quitar tanto... Permíteme un ratito, no, permíteme un ratito. Nosotros no estamos de reclamores. Déjame decir que primero, antes que nada, no estamos señalando ni acusando... Yo estoy para servirte. A ver, quiero que te quede claro que aunque lleve un año y siete meses de delegado, no he perdido el piso y me queda claro quién me paga, me pagas tú. Entonces yo estoy para servirte. Si me empiezas a reclamar, me reclamas. Te vamos a solicitar. Te vamos a solicitar y te estoy diciendo... Reclámame. Reclámame. ¿Te puedo solicitar? Reclámame. Reclámale ya. Ya reclámale. Bueno, ya reclámale. ¿Qué te hago? Todo va a ser por el tipo. Bueno, no le pene. Conforme nuestras necesidades. Todo va a ser reclamo. Te vamos a reclamar pero por el poquito. Se va a hacer llegar a cada uno de ellos. Pero, Aldo, te voy a decir por qué quiero que me reclames. Porque ese va a ser mi argumento para decir este es el problema que yo tengo, señor jefe de gobierno, de que yo le he venido argumentando y no se me ha dado solo. Si tú me tratas muy bien como siempre, me tratas con mucho respeto, yo no tengo el argumento suficiente porque dice si están bien tranquilos, se llevan bien. Exacto. Pero si tú desactivas no me marcaba porque la llevan ahí por ahí. Permíteme. Nuestro argumento suficiente. Yo no tengo un profesor que le llamaron y no sé cuál es tu obligación. La obligación de todo es el director público. ¿Por qué le puede llamar? ¿Qué profesor te llamaron que voy a conseguir? Entonces, se lo vamos a hacer conforme. Las juntas, le estamos llevando las ideas, le estamos reuniendo las ideas y tratamos de que ustedes trabajen con nosotros y con ustedes porque solamente así puede crecer una comunidad. Todos están disparados por todos lados. Y también, como dice Guajimalpa, que acopieco, Chimalpa, la Navidad y todos a su alrededor son Guajimalpa. Somos Guajimalpa todos. Porque yo te puedo hablar de todo alrededor de todos mis conocidos. Yo tengo mi negocio y entro hasta la cocina. Entro hasta la cocina. Para ir a afombrar tengo que estar en la cocina de todos. Tengo la fortuna de afombrarle a todo el mundo. No te voy a dar a todo el mundo. Entonces, ya estoy por la cocina. Yo llego a trabajar, hago mil trabajos, mis servicios, y tienes que ser profesional. Y si no, no me pagas. Es lo mismo. Entonces, para mí, mi idea es precisamente eso, presentarte o solicitarte que cumplas con sus obligaciones y cada uno de tus trabajadores que están contigo, los secretarios, los secretarios... Pero es que, por ejemplo, de mi personal, yo siento que puede haber quejas de que no pasó el camión o qué. Pero mi postura, y eso es a lo que voy y nada más para ya no hacer más larga la runa, si tú no me reclamas a mí como si yo fuera el responsable, en primer lugar, me das la salida a mí de decir, pues si eso a mí no me toca, me lavo las manos. ¿Cómo ha pasado con todos los delegados? O sea, cuando tú le reclamas un tema de seguridad pública y en todas las delegaciones te dicen, pues si eso a mí no me toca y ella al otro. No me das a mí la fuerza suficiente para poder decir, a ver, jefe de gobierno, necesito que me resuelvas este problema porque no me estás atendiendo. Entonces, sí necesito que me reclames en un tono fuerte en la reunión que esté el Ministerio Público y el jefe de sector porque el día de mañana cuando yo me reúna con el jefe de gobierno y si no me crees, pregúntale al Ministerio Público y al jefe de sector que ahí estuvieron y que al que le reclamaron fue a mí. Entonces, no quiero que me trates bien en esa rueda. Aunque esté acordado, te lo pido de favor que no me trates bien porque ese es mi argumento para... Mira, te voy a dejar dejar aquí más hablar a tu necesidad, ya te dije. Tú, la mienta, no sé, y es tu morón que al encargarse. Está bien con el guance. No, una cosa, doctor, rápido. Tú dices que vengamos contigo para levantar un acto. Sí. Tú dices, fíjate, vengan conmigo, pero para entrar a verte es imposible. No, pero... es que no se trata de eso. Si yo tengo ahorita, me pasa algo, puedo, quiero llegar y tocar la boca. Vamos a estar nosotros. Pero es la delegación, jefe, o sea, no es con Adrián en especial. no. Tú dijiste, nos dices, nos dices el apoyo, o sea, con tus licenciados, tus abogados. Para que yo voy. Tú vienes aquí a mi oficina y si yo no estoy, está renegada. Y si no está renegada, viene a estar Don Pepe, ya tiene la instrucción de que los abogados de la delegación se van a tener. Eso es lo que quiero que entiendan. Sentir ese apoyo. ¿Sabes qué? Va el licenciado, va conmigo, vamos a levantar el aire. O sea, que a partir de hoy, si necesitamos levantar la denuncia a los abogados de la delegación. Que sea algo serio. Que sea algo serio. Que vengamos con toda la confianza, con todo lo que dice. Esta es su casa. ¿Qué ves? Tú sabes, no es tan difícil verme. No, 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 los lunas te puedo ver ahí. Las oleadas que tengo aquí ya de meses, no creas que es de... Licenciado, sí, quiero que te quedes con la imagen. No les molesta que tome fotos. no, no, no. Este, que te lleves, bueno, que te quede la imagen clara que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sufrido una u otra forma de agresión en la seguridad personal y de nuestro negocio. Y que somos vecinos comerciantes, fundadores del comercio de Coimbalpa de hace unos 40 años para acá, activos y siempre. y que nace el compromiso de tu ofrecimiento para todos nosotros y lo vamos a transmitir a las personas, muchas que estuvieron el día de los últimos días de julio porque ellos tienen muchas inquietudes también que han sufrido inseguridad y agresión por ladrones o por policías. ¿Sí? Número uno. Número dos, que te encuentres apoyado tú también por nosotros en que tenemos que tener una comunicación con los jefes de sectores para que asuman el compromiso que les corresponde. Ya sea policía de distrito federal, pero eso es distrito federal y están para eso. Y que se sumen a nuestras peticiones que es incrementar la vigilancia en nuestras calles, no tanto del centro de Coimbalpa, sino que no se estén haciendo ahí, no se estén haciendo patos allí en el destacamento, en el cuartel y que anden a donde deben de andar trabajando en la calle. Eso número dos. Número tres, convocar también a quien corresponda del Ministerio Público para que sepan que a los comerciantes de Coimbalpa, igual que a cualquier hijo de vecino de Coimbalpa, se ha atendido y no ha acumulado como dice el doctor por sus actas. Ya una vez organizados nosotros, si nos vamos a hacer acompañar por tu representante, no el estado y el cuadro, pero tú, el representante y además al compañero que ojalá no nos toque a nadie, vamos a a tener que acompañar al compañero comerciante, al compañero vecino, pues para que sienta apoyado. Cuando estamos asaltados, asaltados, no sabemos de qué que le encomendamos. Entonces, esas tres cosas. A ver, les voy a dar mi número celular para que también lo tengan. Y cuatro, licenciado, es que te invitamos de veras así, viéndote a los ojos ellos también, el lunes de cuatro, en la casa de Javier. que me cansé de mi comida. No, nos vamos a llevarme a ir al lunes, no voy a ir al lunes. Licenciado, ahí te invitamos de comer, hermano. Ahí te invitamos de comer. no, 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 Sí, este, escúchalo, licenciado, escúchalo ese día y vas a ver que la percepción de la gente va a cambiar mucho en tu persona y el proyecto